Ante los fuertes calores que se están registrando en el país, los hipertensos tienden a experimentar cambios en su salud, generando algunas complicaciones, por lo que es importante mantenerse hidratado y algunos alimentos que no se deben consumir, así lo dio a conocer a Maura Flores, naturoortopático. Tiende a alterarse la presión, sobre todo si hay factores concomitantes, o sea, que acompañan si ya es hipertenso, por ejemplo, la obesidad, el mal hábito de no tomar agua también, el estrés del trabajo, tal vez tienen trabajo que anda siempre corriendo la persona, entonces esto aumenta los niveles de cortisol, que son los que hacen que aumente la presión, también puede ser que esté asociado a otras enfermedades como la diabetes, entonces todo eso, pues, son factores que se tienen que tener en cuenta, y sobre todo, que como es el riñón, el órgano que controla la presión arterial en nuestro cuerpo, y los riñones son los filtros de nuestro cuerpo, ellos filtran la sangre, pues, diario están, son nuestros filtros de sangre, y si la persona no está tomando agua, se restringe de toma de agua, empieza a comer salado, porque el objetivo no es que coman simple las personas, porque aburre la comida simple, entonces la gente dice, no, no, no quiero yo comida simple, y empiezan a negarse a comer, que también va a contribuir a más falla, ¿verdad? Entonces, con los calores, es ingerir ensalada, ingerir su agua normal, que son dos litros para la mujer, tres litros para el hombre. Asimismo, destacó la importancia que los hipertensos mantengan sus medicamentos. Si están con medicamentos, llevar sus medicamentos normales, porque cuando la persona quita sus medicamentos, porque se están tomando la presión y ven que está normal, se puede producir un ACV, un accidente cerebrovascular, lo que comúnmente se conoce como derrame, entonces, pues, hay que estar atento con su tratamiento. Noticias 12, Darlen Tellez.